océanos, por ello marcas como Corona y Parley for the Oceans anunciaron su alianza con el objetivo de acabar con la contaminación de plásticos en el mar, una de las mayores amenazas para la salud y supervivencia del ecosistema más grande del mundo. Para saber en qué consiste esta alianza, saludo a Ricardo Díaz, quien es vicepresidente de marketing de Grupo Modelo. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Cuéntanos cuál es el compromiso que hacen con Parley for the Oceans para proteger 100 islas para el 2020. Hola, buenas tardes. La verdad que el compromiso es, en primer lugar, cambiar la actitud de la gente. Si logramos cambiar el comportamiento de la gente y educar, no solo los consumidores, pero todo el mundo, que ese es un problema que tenemos que resolver, porque si no, la verdad que los océanos van a acabar. Y si se acaban los océanos, se acaba la vida. Entonces, para nosotros como marca, y como una marca que tiene en el océano su hogar, es muy, muy importante que eduquemos y resolvemos ese problema, que es un problema de todos. Pero, ¿cómo es que lo piensan lograr esta meta que se pusieron para el 2020, además de la concientización? Sí, así es. La verdad que tenemos, vamos a empezar con seis países. Obviamente, empezamos con México y desde México vamos a hacer República Dominicana, Chile, Italia, Australia y las Maldivas. Y empecemos con una fase de exploración, que es justamente donde buscamos las playas, islas. Aquí en México vamos a empezar en Quintana Roo y Baja California. Y van a tardar más o menos de ahí cuatro o cinco meses para buscar todos los sitios. Y ahí empecemos con la parte de educación y después de amplificación de la mensaje para así lograr hasta 2020 la limpieza de cien islas de playas en todo el mundo. Ricardo, cuéntanos sobre la insignia de la campaña que es AIR. Sí, AVOID es justamente educar las personas para reemplazar el plástico en su vida con otros materiales que son materiales que no se quedan en el océano como basura. El problema es que el plástico se queda para siempre en nuestras vidas. Entonces eso justamente es la parte de AVOID. Y la parte de Intercept es justamente educar a la gente para hacer del plástico o reutilizar el plástico en su vida de una forma que optimicemos, que maximicemos la utilización responsable. Y la última parte que es la parte de redesignar es crear otros productos con el plástico que quitamos del océano. Y aquí todavía yo no puedo hablar mucho sobre eso porque tenemos ideas y no conceptos, pero creemos que en más o menos seis meses vamos a tener una idea que va a ser una diferencia muy grande en ese proyecto porque es justamente utilizar la basura oceánica, el plástico que vamos a quitar a los océanos, creando un otro producto que creemos que va a hacer la diferencia en la vida de las personas. Ricardo, ¿ustedes qué tanto están utilizando plásticos en sus productos y están trabajando en la producción de un plástico nuevo a partir de desechos marinos, ¿cierto? Bueno, así es. Hoy la verdad que tenemos, sí, tenemos un poco de plástico en nuestra producción, pero es un proyecto que también está nos ayudando a hacer todo un trabajo interno y para quitar el plástico de nuestra producción. La verdad que Corona ya es la marca líder en el mundo y utilización de materiales que sí se puede reciclar. Por ejemplo, es la única marca en el mundo que tiene toda su distribución en cajas de cartón, corrugado. Tenemos un reciclaje de más del 95% de todos los materiales que utilizamos, principalmente el vidrio. Entonces, la verdad que sí, aunque no somos perfectos, estamos buscando justamente aprender junto con Paralifra de Oceans para no solo crear un mundo mejor, unir la gente, pero también mejorar nuestra empresa y la salud de nuestros colaboradores y consumidores. Bien, pues estamos muy atentos a los avances y a los logros de esta campaña contra el cambio climático y la contaminación de los océanos con el plástico. Gracias, Ricardo Díaz, vicepresidente de marketing de Grupo Modelo. Y en otra información, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la fase 1 de contingencia.